Conéctate al drama No hay mentiras perfectas Hubo un accidente Aunque parezcan serlo ¿Tienen idea de quien lo hizo? Yo lo vi ¿Lo viste? ¿Qué es eso? ¿Qué? Este rayón No sospechará de ti Una persona que no conduce hacia la fiesta es la anfitriona He fallado las pruebas que me has puesto Pero sigues poniéndolas ¿Por qué? No lo sé Laberinto de mentiras Viernes 27 de septiembre a las 9 de la noche En Sorpresivos Conéctate a Canal 6